El departamento actualmente está en alerta porque esta enfermedad ha venido en aumento, especialmente en los municipios de la zona Ariari, pero esto también ha llevado a que el municipio de Puerto Gaitán intensifique la educación, la prevención y el no consumo de medicamentos cuando los pacientes presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor en los huesos, malestar general, dolor en los ojos y a su vez presente algunas erupciones cutáneas. ¿Cómo podemos prevenir el dengue en nuestras viviendas? Usando el toldillo, evitando tener jardines con floreros donde se llenen de agua y no sean cambiados constantemente esta agua, tanques donde no les estemos realizando un cepillado o un lavado adecuado y todos los elementos que nos puedan guardar agua. Recordemos que estos animales crecen en aguas limpias. También es una alerta que debemos de tener y es no a la automedicación. Solo hay que tomar bastante líquido para el manejo del dengue, reposo y manejo con acetaminofén o doles. El uso de los aines como Advil, Ibuprofeno, Naproxeno, Apronax y todos los derivados de estos aines están contraindicados teniendo en cuenta que esto nos puede llevar a complicar nuestro estado de salud y llegar a presentar dengues con signos de alarma que nos llevará a una larga estancia hospitalaria. Recuerde que en nuestras manos y en nuestro cuidado en el hogar podemos prevenir esta enfermedad. ¡Gracias!